¿Qué tal? Muy buenas, tenemos entrada para este domingo, Real Madrid-Celta de Vigo a las 9 de la noche, vamos a ver por dónde entramos. Fijaros, fijaros, aquí en la tienda oficial del Real Madrid ya están empezando a poner los carteles para decorar el estadio por fuera, no se vea tan de obras. Y comienzan a vestir, a empapelar el Santiago Bernabéu. Parece que hay mucha expectación hoy, hay mucho más de lo normal, parece que los aledaños del Santiago Bernabéu se están preparando para el partido. Vemos a muchos turistas, mucha gente. Este fin de semana es un fin de semana especial. Ojo, ojo, ojo a lo que están poniendo aquí a los pies de la torre, fijaros, fijaros, fijaros. Ya están empezando también a empapelar la nueva torre. Ya se empieza a ver el Real del Real Madrid. Continuamos por Plaza de Lima. Vamos a ir directamente a la Castellana. Nosotros tenemos el asiento en el fondo norte. Hasta el final, vamos. Y ya estamos aquí en Rafael Salgado. Hemos venido deprisa, hemos venido haciendo footing. Habéis hecho deporte en 15 segundos. Mejor imposible. Ni la teletienda. Aquí nos fijamos que tenemos la puerta 37 en este lado. Bueno, nos fijamos. A ver. Básicamente ya os lo digo yo. Porque lo he visto antes. Puerta 37 tenemos a este lado. Puerta 35, puerta 33, la 31 siguiendo la regla de 3. Y la 29, por esta puerta, entro yo. Parece mentira que podamos jugar en un estadio así, la verdad. Te fijas ahora mismo y es que está todo patas arriba. Ves puntales por todos los lados. Ves ladrillos. Ves, ves, ves. Adentro, ves todo patas arriba. Y dices, pero bueno, ¿cómo puedes estar jugando en un Santiago Bernabéu así en obras? Pues sí. Parece que sí se va a hacer. Todavía están por aquí ultimando todo. Todo lleno de trabajadores. Esto parece la guerra. Esto parece la guerra. Están trayendo cubos de Batura al Santiago Bernabéu. Están descargándolos ahora mismo aquí sobre la puerta 47 y 45 en la Torre D. Fijaros lo que están poniendo aquí. Más escudos, más lonas del Santiago Bernabéu, del Real Madrid. Fijaros, fijaros. Wow. Una de esas me llevaba para casa. Aquí vemos cómo siguen poniendo la lona del Real Madrid aquí justo en la T4. Le hemos pillado por sorpresa. No me imaginaba que iban a poner esto aquí. Y también están preparando los carteles de accesos para que la gente sepa por dónde se puede acceder. Esta es la lona que han puesto aquí en Padre Damián. Nos venimos ya para la Torre A. Fijaros, ya se ve desde aquí la pedazo de lona la que me impresiona. Justo en el Torreón han puesto una pedazo de lona. Real Madrid, puerta 44. Leo desde aquí. A todas las personas que toquen esa puerta, por favor, no pregunten dónde está. Porque ya se los digo yo. Porque básicamente esto es el cartel más grande que hay en Santiago Bernabéu ahora mismo. Ahí la tenemos grande y majestuosa, casi como la Torre A. Fijaros comparando con la Torre lo grande que es la lona informativa. De momento aquí por Concha Espina no vemos movimiento alguno, que estén poniendo más lonas. Y vamos a seguir por esta calle casi llegando al final. Ya están preparando los servicios municipales. La policía, policía municipal. Ya están preparando las vallas para tener todo controlado. Al final yo no soy socio, no soy abonado, pero me he sacado la entrada. Quería vivir una experiencia única ahora mismo con el Santiago Bernabéu aquí en Obras. Habrá que tener mucho cuidado. Está todo patas arriba. Me imagino que está todo bien asegurado. Y después de estar todo el verano preparando y grabando aquí en Santiago Bernabéu las Obras, al final a uno le entran ganas de venir aquí a ver el partido. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Alá Madrid. Hasta luego.